Ah bueno golfos, os dejo aquí para que sepáis el horario que estoy haciendo en los directos, eh Estoy de maratón, estamos el día 16, nos quedan todavía dos semanas enteras, más de dos semanas enteras, eh O sea que cuando quieran verme ustedes en directo estoy seguro, cuando venga estoy seguro Ahí tenéis el... que se deja ahí, eh, para que lo apunten, apuntad a la libretica Y me venís a ver, eh, lo más importante es que me venís a ver, eh Y me voy a ver siempre, no sé si es solo el viejo que soy peligroso, que estoy medio senilla Vale Tirico, 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 Tirico Ahora hago así, oh, y no me ve Que quitas bastante tiempo de hostia No es la panacea, pero, oye, ayuda, eh Panacea, pero ayuda, créanme No sé si debería de russearme con esta tía la... No sé si debería russearme la Raven Usidra, eh No lo sé Ah, no voy a poder No voy a poder, eh Que quiero hacer fast gun, pero visto o no visto no voy a poder Se está pulsando mucho el Sion Te hay que tomar la poti, que me muero, tú ¡Que me bata los bichos! Madre, por Dios Estoy fin de jugar esta cabrón en la jungla, eh No os creáis que... ¿Sabes lo que lo estoy haciendo? Yo lo puedo hacer tú, eh Tú no hagas esto en casa Tú no puedes, tú eres muy malo, tú no Yo sí, porque soy buenísimo Yo sí puedo, eh Ah, bueno, yo sí Porque yo lo quito de puta madre Fíjate, me he dado la vuelta sin que me toque Que me toque Así lo hacemos, eh Por aquí Cuidado porque me va a venir el gordo, eh Yo creo que me va a venir aquí Dame algo de tiempo ¿Qué es lo que ves allí arriba? Vuela raro Baiteado Creo que no me flashe ese tío, eh Ah, creo que se moría baiteado, eh Me decepciono un poco el viejo vehicle, eh Pensé que se moría No, pues también han flasheado todos y yo no Está bien No, me lo va a robar con el vasiquillo ¿Sabes? Me lo ha tipado aquí a irme al abajo, creo Vale Le gastamos el flash al gordo, eh Está muy bien Es muy bueno con flash de grados Así que quitárselo siempre es worth Quitárselo siempre es worth No, me voy a hacer esto, tío Me voy a hacer esto Necesito esto Vale Bueno, hay que jugar agresivo, sobrinillo Como no puedes hacer power farming con esto a mí No puedes jugar echándole huevos, eh Le doyé todo, eh El barrio no puede me lo tirarme Y eso ya no se puede esquivar Pero, vale Le hice pegar todos los pollazos al aire He tirado los pollazos Intentando chocar con mis morros Y nunca sintió nada Nada más que el aire acariciándole las pelotas, eh Y eso es lo que le pasa al maldito viejo Al gordo cabrón, ese A mi amigo el trofollo, eh Mi amigo el ternaz Lo bueno que hacer es pegar a pata y le pones otra marca, eh Pero bueno Subo la Q porque creo que el daño al área me ayuda bastante, eh A limpiar Yo creo que no me voy a hacer al final la revenus hidra Es que podría, debería gankear a ese tipo Vale Es que no tengo gankeo, tío Estoy en toda la línea Oye, pues ya tengo que jugar al counter-gun Pero claro Si tuviesen ido así Supongo que voy volando con la R Pero si no, no sé yo, eh No sé yo, eh Me dejo la Q Ahora he parado aquí ¡Pum! Vale Bueno, nivel 5 No voy mal Bueno, sí, voy lento Claro que voy lento Esto lo voy a hacer Juegar con Tergan Pero no es fácil Porque tardo en llegar Ese tío no tiene flash Si tuviese flash Igual puede ser Lo hemos quemado antes, eh Ese tío no tiene No tiene eso para la R, creo No me pego una mierda aún Pero sé que no tiene mala para R el otro Se nos ha complicado esto un poco, eh Bueno, no sabes lo que hay Intenté ayudar porque estaba gankeando el otro Pero es que ahora mismo soy muy débil aún, eh Como buena de carry Esta señora necesita tres hites, eh Joder, no encuentro guns Mira que esta tía gankea fuerte Pero están jugando todos super pussies, tío Están en el milito que es para donde estoy acabando la Para donde estoy paseando Acabo como el orto, eh Vale, me guste ya bastante, eh Bueno, esto no tengo muy subido de nivel Esto, esto, las waves Así que está bien que me la vaya haciendo, eh Está bastante bien, eh Ay, sabía que me iba a quedar fuera Poco y a poco, soy yo subiendo a nivel 6 Bueno, lo bueno es que Mira, ya lo tengo Lo bueno es que el Krakash Tampoco ha hecho nada, ¿sabes? Lo debemos Lo debemos para bien toda la jugada Lo debemos para bien toda la jugada, eh Y le saco farm y todo Oh, pues nada mal No, el viejo, eh Así Hacemos una mirada de esta Hacemos así De ciego Hay que cegarle antes Estaba en hacer el efecto No es instantáneo, eh Hay que cegarle antes, eh Para ver la vuelta Vale, ahora enseño cómo se hace, eh Hacemos así Hacemos así Ahí sí que no me da Y aquí A ver, ya no me da Ahí ni te toca, eh Te toca el cabrón, eh Vale, bueno Mucho farming sobre este momento O sea, no hay más No hay más No hay más Lo voy como va No va mal O sea, con un round Yo aunque voy bien, eh Y esto ahora me da mucho, mucho farm Eso sí que va a dar farming Es el ítem que más poder farming te da, eh Y ahora voy con la R a los hitos Vale, voy a poder hacer cosas Voy a correr por línea Si podéis Si podéis esto Yo la pego, eh Además tengo 30 de daño Y algo de crítico O usar de un par de críticos Reviento, eh ¿Queréis que vaya? Podríamos forzar eso, cabrones Quédame que podríamos O sea, solo necesitaba Que lo hemos pegado en una Q Y ya está Yo aprovecho la pasiva Y jeje Lo he desflasheado, tío Lo he desflasheado a parárselo Es que O se quedaba de esto O no se quedaba ninguno, tío O se quedaba de esto O no se quedaba de ninguno Era así que sencillo, eh Jugar eso Pues vuelvo, eh Puedo volver ahora con la R Voy a volver, de hecho Y después ya tengo la ruta ascendente otra vez Pero voy a volver, eh Esto es lo guapo, eh Anda que no llegas rápido, tío Vale, está bien Da igual O sea, si no me lo esperaba, eh Hostia, la casa sí que no me lo esperaba, eh La casa sí que no me lo esperaba, eh Ah, me falta daño O sea, no tengo este ítem No pego una verga, eh No pego una fucking verga Vale, está bien Ya lo pillaré Vale, vale No está mal No está mal, no está mal Me llevo una kill Y el gordo dos Bueno, está bien Está bien, eh Oh, está muy bien Créame Créame que está bien No quiero ni... No, no me llega para las botas Es que necesito esto mucho, eh Ahora vamos a farmear Quizá nadie va a desforzar hasta tener este ítem Que es el que me va a empezar a hacer que pegue de verdad, eh Con esto me va a pegar bastante Pero sobre todo a los bichos Porque te da daño a los bichos en el básico, eh Es muy importante Cabrones Vale, cegada Ya lo voy a pegar, eh Vale Vale Vale, vámonos, eh Jugando valiente el viejo, eh Que tengo hecha de huevos, tío Si no es lo que digo Farmeando lo voy a sacar una mierda, eh Tengo hecha de pelotas Tengo hecha de pelotas O nada, eh Pues he funcionado con la vieja pájara, eh Tío Me cae en eso Por detrás Tío Vale Ahí cargadito ¿Ves como cuando salta los critiquillos ya mola más? Eh Cuando salta los critiquillos ya otra cosa, eh Vale, ya tengo eso Ya tengo eso Ahora empieza a cambiar mucho las cosas Creo que la VW es mejor subir La de segundas Creo yo, eh Creo que es mejor Con esta vida no puedo hacer mucho Mi niño Voy a comprarme esto, eh Oh, dame el vergüenza de MataKrakench, eh Oh, el MataKrakench fue Ahora sí Ahora sí sé feliz, eh Ahora sí que estoy contentico yo Con el MataKrakench en el bolsillo, eh ¿Eso es la Barça? Ah Ah, con que flasheo, eh No, tío Le he dado sin querer Ah, mirando Vale Vale Y que cuanto pude, tú Quité de puta madre Quité de puta madre Vale, salió bien Salió bien, eh No, no te quedes No te quedes No te quedes Ahí quieto, tío No, no te quedes No, no te quedes Salió una triple El puto gordo, tío Una triple elfa nega No puede ser Es que se quedó quieto En vez de ir quitándose la torre Creo que tiene que hacer Se quedó en modo torreta, eh Se quedó en modo torreta, el cabrón No me da mucha goberta en esa botley Vamos a jugar un poco Un poco más barato O sea, aquí lo correcto es que se fue de una rata Es una rata que después va a reventar Aunque sea mala Hace clic derecho y ya está Pero... Tío Ah, no Primero Smile Para que le pueda pegar la patadita, eh Lo solo killé, eh Lo solo killé, chaval Lo que pega a la pájara Se mete a la pájara con un item ya, eh La verdad que puede que sea la de car Que más rápido pide al boost spike, eh Lo que voy a pegar yo ahí Es un poco de locos, eh Para llegar a un item Me refiero a ser una de car Que una de car de asesino, eh Una de car de asesino Es la marca, eh Lo que pega tanto es la marca, tío Es lo que hace que meta unos trailazos Que flipas Hay hostias en mí, eh No puedo aportar yo nada Vale Acabarme la rutilla Y ahora mira Si podemos pasar la escoba, eh No voy a que me continuing 들고 das Puede un poco, ¿no? Puede un poco sinister Puede un poco de locura Vale, buen anciano Hostia, estaba callado, estaba callado Había que estar bien ahí Había que estar atento ahí a todo ¿A qué onda te van las botas? Hostia, muy bien, no ha costado al principio un poquito arrancar Porque estaban todos jugando aquí Y nada más que podía estar al countergum, pero claro No es fácil jugar con una countergum, ¿sabes qué? Bastante buena la carta de parte de Peeble La lleva igual, ¿eh? Creo que a mi Lu este, tío Me hace one shot, tío Ah, me hace one shot, eh No pensé que me pegase tanto, es que va gordo, tío Es que tiene estas tres itens ya que es lo que hace one shot, tío Y me pensé en tanquearle la... Pensé que le tanqueaba el combo Digo, le tanqueo el combo y luego le flasheo detrás Y que este vaya haciendo daño Pero no, ya me aguanto, tío Vale, se hace los dos Y no se cae encima Hasta luego Pues hasta luego Vale Pues fue un placer Oh, vaya, fue un placer, créame Iré con esto Iré con esto, eh Mira, mira que ni siquiera Ni siquiera los buenos, eh, tío Esa verdad que le he... Antes le he doyado todo en la cara La verdad es que ahí De verdad me sé que aguantaba, pero no Se ha llevado kills Claro que había una jugada más Se ha llevado a tres kills Y aparte ir ahí Gordo Graves ahora es uno de los mejores Hullas que hay, por cierto Ha subido muchísimo en esto Por eso, pilla un daño Que te hace one shot En el momento que Graves te hace one shot Siempre es un campeón Que sube mucho win rate Y ahora mismo lo hace fácil además Está muy fácil además, eh Oh Qué bien se lo hice Qué bien se lo hice, eh Vamos a ver Qué bien se lo choqué Qué bien se lo choqué Con la ceguera, eh Muy bien La ceguera de Kun Esto es mega pegue, tío Está súper roto esa habilidad, eh Es que hay que darle Se puede donar fácil Porque además es lenta No es muy rápido Pero da por culo, eh Pero tiene buen hitbox, eh O sea, tampoco es tan difícil darle No te creas Tiene buen hitbox, eh Esto vale visión, eh Si quieren iniciar ahí Está encima de Carries ¿Qué podemos pegarnos aquí perfectamente? Es lo malo de esto Que hay mucho bicho por medio, tío Es que el clean lo hice Es que el clean lo hice Me han matado los putos bichos, tío ¿Cómo corrian tanto y me pegaban tanto? Es que no tengo sustays Si no me he pegado Pero no tenía razón Me quedaba a correr Y aquí por alguna razón Me estaban pegando dentro No me tengo pegando A gusto no te pegan Pero me siguen pegando No sé si tendrán un warai Puede que tenga un warai Qué lástima Esto lo hice bien, eh Porque le tuve que flashear Para delante a la cara Si no me he matado, eh Si no me he matado Había demasiado bicho en medio, eh Eso está bien Eso está bien Creo que estoy bien Para esto, tú Qué lástima, eh ¿Cómo me pusieron los minions, chaval? Pero no sé por qué pegaban tan rápido Si me corrían tanto Y lo que no sé por qué me pegaban dentro Si yo deje de pegar, creo Me siguen pegando Está bien Ya me apaño yo, eh Ya me apaño yo Créanme ¿Qué vamos? ¿Qué vamos ahí, eh? Vale Vale Como los coños Pero en forma de pájara Ya Puedo ir más rápido Vámonos ¡Viene todo el viejo! ¡Viene todo el viejo! ¡Viene todo el viejo! Vale Vale, va Ay, tengo el colecto ¿Quieres que siga? Este va a venir el fanegas El fanegas me he pegado a one shot, eh No, es que el fanegas me he pegado a one shot Me tengo que ir Eso es lo que me gusta, ¿no, eh? Hostia, el collector, eh Esto va a ir muy bien Este mira muy bien, eh Letalidad Vale, no vamos a por esto Después ya el de penetraciones, eh Después ya el de penetraciones El Dominic, eh Y con eso ya se le pegamos one shot a todo, eh Da igual lo que me ponga quedante Hasta el Garen No sé, que se tanquea mucho de la V2L y tal ¡Salgan, salgan, 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 salgan! Hostia, no me meto, eh Como se nota ahí Ya, que asco que no se Mmm ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Grande Browncito! ¡Grande Browncito, coño! ¡Que tiene el aro! ¡Me pensé que no me he chaseado! ¡Y sigue chaseando! De verdad es que no la veía, eh Hostia, lo me cago encima Eh, le he hecho huevo Le he hecho huevo el calvicie Menos mal ¡Oh, que calvicie me salvó, tú! ¡Qué grande calvicie! Nunca quise tanto un calvo en mi vida Pero lo quiero Lo quiero mucho, eh Lo quiero muchísimo, eh Vale Vale ¡El héroe de Brown, eh! Lo que lo damos es al héroe de Brown La segunda es que me desmonta sin querer, tío Me da mucha rabia, eh Me va mirando al mapa Me va clicando en la que te des Entra la pantalla Justo te pone el click en la planta Me toca los cobers un montón, eh Te ha metido una tiguita a veces Créame No les quitéis los ojos encima Como siempre, Val se lleva toda la gloria ¡Vamos, tío! Tiro de Flash, eh Tiro de Flash ¡Qué lástima! Vale Eso es lo que tengo que hacer Yo estoy tirada de pedo, eh Soy el asesino natural de esa golfa Lo que es que no puedo fallar la Q Si falla la Q me mata, eh, la cabrona Si falla la Q me mata Pero como es difícil fallar No, le pego la patada Y como está ahí me digo Me he hecho a mí en la Poole Le pego la Q siempre Y en lo que le dura la ceguera La exploto, eh La exploto, hostia Lo que me hace ver La exploto, hostia Créame No me dura más que eso, eh No me dura más que eso Necesita héroes Vale, yo ahora Yo priorizo pillarme Pillarme el filo, eh, es lo que necesito ya Vamos a priorizar a pillar el filillo, eh Me queda un poquito ya, hostia, al filo lo que da Lo que va a doler, al filillo lo que le va a doler Siempre hay un rastro que seguir Lo pasión se da mucha velocidad de movimiento Oh, quieren esto Buah, es que es el tercero y siete Me peto la marca, eh Vale, bienvenido a mí Me peto la marca, me da la pasadita Qué bien jugado, anciano Hostia, no se la voy a morir, en serio, no puede ser Bueno, esto flash, está bien Ya no lo tiene Ya no lo tiene Lo mire junto, junto, junto al, junto al, al meteorito ¿Qué es lo que ves allí arriba? Está ahí Vale Vale No, me corto la R, no me lo puedo creer Pillarme la sola cara también, eh Qué guapo es este campeón de jugar, eh Me metiendo otro rato en el pájaro, eh Me metiendo otro rato en el pájaro, eh Para que no se te cambie ni Cristo, ¿verdad? O sea Está flipando Pillarme a mí ¿Qué es esto? Vaya, cuídense Qué dice, qué dice, aquí Qué dice, a mí, pero ya, eh Qué pelan Estamos a un dragón del alma, eh Buena el Bibi Hostia, al Bibi Mi amigo el Bibi, eh Vale Y el filo infinito Infinidad Está el infinito y más allá, eh Esto sí Oh, esto sí Esto sí me hace feliz Esto es un montón de llorar Me he costado mucho Es como cuando Cuando te tira ahorrando toda tu vida A los 90 años te compra un Mustang, eh Nada más que para doblar la servilleta dentro, eh Es una sensación Vale Comprado un albordini Pero te lo he comprado a los 90 años Está toda toda la vida Toda la vida Todo lo he ahorrado para ese momentazo, eh Igual estoy Oh, qué alisión Qué infinito Es que este y tendrá demasiado daño, tío En el momento de que lo haces Toma eso Píatelo, píatelo Bueno, no lo quieres, eh Oh, si no, no lo quiere usted Ahora es un trallazo los críticos, eh Vale Lo pillaron Está muerta Ahí hay lo que se le está complicando Qué coño Se está pillando Vale Uf Vaya picks estoy haciendo, eh Qué picks más bueno estoy haciendo, eh De ir pillando a gente así suelta Qué paro que vale este campeón así Sí, podríamos, sí, sí La verdad es que el Gragas, tío, tengo que tener un cuidado A ver, tengo flash Pa' liársela No sé yo, eh No sé yo, eh A ver, el pegar le pegamos Ese le pegamos Fui pifo Es porque no lo que Tiene el Gragas ahora es de ti Ah, no está ahí Vale Ah, pues de tri Está muy bien Gracias Oh, gracias Gordo Gragas Oh, vaya El pollazo Me ha molido la grita No aparecerá hoy, eh Vale Bueno, estoy ahí Pero yo quiero comprar Tengo demasiado Tengo demasiada penetración ahí Para no ir, eh Pero la misma razón Por la que voy a casa De la foca de tu madre Tengo demasiada penetración ahí pendiente Para no ir, eh Oh, vaya Oh, vaya Qué hijo el viejo Oh, vaya A ver, le he quitado Le he quitado La pasadita, eh No, ahí bajo torres Se defiende muy bien, eh Tiene mucho rango, tío Vale, se lo tiramos Vale, se lo tiramos La pilla no es eso, eh Ah, llego Ahí llegué Oh, vaya Llegué Oye, qué poquito me falta Val Dominic, eh Qué poquito me falta Val Dominic, eh Golfo Oh, vaya Y después ¿Por qué me hago una sanguinaria? Quizás va a tener un poco de sustento Lo estoy echando de menos, eh De estar siempre con vida Y además Ese Ese esto Buah, eso es increíble La WDW de este campeón Es increíble para hacer split, tío O sea, es la información que me ha dado Para saber que puedo Que podía acabar de pulsar eso tranquilo Si no, no me hubiese atrevido, eh Dios, la WDW es Cristo, tío Para esos casos, eh Venga, ya estamos Para jugar esto Con casi full will, eh Claro, y te puede que sea una sanguinaria También podría hacerme algo que me dé Que me dé Eh, ¿cómo se dice? Supervivencia contra el gordo Quizá un filo de la noche, eh Estaría muy bien ¿Qué, un filo de la noche? Si era la polla Algo se seco Están matados, eh Están matados, eh Están matados, hostia ¿Qué es el turn? ¿Qué le ha jugado, viejo? ¿Qué le ha jugado, viejo? Hostia, vaya carrito, eh Es lo que he hecho Al principio le he cuesta Porque es una mierda de Juna No voy a engañar Es una mierda de Juna Pero hostia, eh Hostia, vaya picks más buenos He hecho yo El veigar ha ayudado El viejo Vivi, eh Esta no la hemos cargado El Vivi y yo, eh Esta no la hemos cargado El Vivi y yo El Vivi y yo Pronto me ha hecho Algunas cosas bastante buenas Sobre todo cuando hemos salvado la vida Le he cogido mucho cariño Al maldito bigote zorra ese, eh Me ha caído bien Así que nada, Golfo Espero que les guste mucho La partidita Un mexito enorme Y se me cuida Venga, Golfo Nos vemos, nos vemos Cuídense, cuídense